Concitó mucho la atención de la gente, porque es un tema, como vos señalabas recién, el debate previo al balotazo, o sea, después de un año largo de campaña, que venimos hace mucho tiempo, escuchando y viendo propuestas y spots publicitarios, finalmente quedan dos al final de la carrera, y estos dos que van a competir el domingo que viene, y todos nosotros de alguna manera también interesados en, no solamente lo que tenían para decir, sino en otras cosas que uno mira en un debate de este tipo, que son expresiones, formas de hablar, cómo dicen las cosas, cuestiones posturales o de gestos, así que la verdad que me gustó, estuve muy atento. Ahora, ¿fanáticos de Mauricio Macri o con una mirada, digamos, tratando de ser más objetiva, más crítica, el grupo? Mirá, en realidad tratando de equilibrar un poco la cosa, porque obviamente uno, al trabajar en este espacio, en este sector, y al haber hecho las cosas de manera tan intensa, de hecho ayer, el último domingo, antes del domingo 22 de noviembre, estuvimos en la vía pública y venimos todos estos días haciendo distribución de boletas, ayer en la zona del dique también, nos pasamos toda la tarde entregando globos a los chicos, boletas a muchísima, pero muchísima gente, así que es un poco difícil de separar y de ser muy objetivo, pero bueno, concretamente tratando de escuchar muy bien las respuestas, qué contenido tenían o si por ahí se iban para la tangente, como se dice habitualmente, o sea, les preguntan algo muy específico de cuestiones institucionales y salen constatando cualquiera o ocupan buena parte de ese minuto y medio en la chicana o en pasarse facturas, porque vos esto, porque vos lo otro, que también tuvo bastante de eso. ¿Y cómo lo vieron a Mauricio y cómo lo vieron a Daniel Sable? Bueno, en esta etapa final de la campaña en general, no solamente ayer en el debate, hemos visto a un candidato como Mauricio Macri sólido, lo hemos visto muy cansado, extenuado, está la campaña, es muy exigente, pero que ha podido, de alguna manera, tiene la ventaja de hablar desde la oposición, como quien quiere ganar la contienda, pero no siendo oficialismo. El oficialismo tiene una cuota, obviamente, adicional de responsabilidad, porque es quien está en ejercicio del gobierno y, lógicamente, desde afuera es más fácil achacarle cosas. Por eso que Scioli trata todo el tiempo de separarse del gobierno actual y de hablar de que va a ser algo distinto, que el gobierno actual y este periodo de 12 años termina el 10 de diciembre y él comienza una cosa diferente. Pero no es fácil tampoco, porque, obviamente, cuando le preguntan por el vicepresidente... Y al hablar de los logros también habló justamente del gobierno... Por supuesto. Claro, claro que sí, claro que sí. Por eso que, en cuanto a la actitud de los dos, es distinta, ¿no? También Scioli está muy cansado, es muy exigente la campaña, nos da la sensación de que él tiene un doble frente, tiene un doble frente, por un lado, con quien compite, e internamente también que no tiene a todo el frente para la victoria apoyándolo, así que, evidentemente, tiene un doble trabajo. Pero bueno... ¿Para usted, por algún ganador, en realidad, ganó la gente con esta posibilidad? Yo creo que sí, en principio ganó la gente, que es la que pudo seguir todo este proceso. Tendil también estuvo en el debate, increíble. Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos un candidato que es oriundo de Tandil y que lo tiene muy presente, ¿no? Porque él, cada vez que lo hemos visto y lo hemos escuchado, en varios de los actos políticos que ha hecho en distintas provincias, y siempre menciona, ¿no? Alguna referencia, estuve en Tandil, fui a... Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo. Gracias. 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 Gracias.